¡Suscríbete al canal! Yo empecé poniendo música hace mucho tiempo y ahí me decían DJ buitre en el colegio por mi apellido Buitrago, Martín Buitrago y ahí justo empecé a poner música negra, dancehall, reggae, dub y ahí fue como ya me quiero cambiar el nombre y de repente dije ya voy a buscar un término bien surrealista que pudiese enfocarme a mí y también a la música africana que es lo que más me... Yo mezclo música africana con electrónica entonces por ahí como que se cruza toda la raza negra y dije ya pues Haití es como el lugar donde están los morenos así ya más morenos de todo y si me ven a mí no sé pues nada que... Y eso es como un surrealismo de la palabra y del concepto Haití de hecho igual lo hice antes de toda la inmigración de haitianos ahora esto fue mucho antes que llegaron los haitianos acá Entonces también ahora como que cobra otro sentido ahora gente que conoce de Haití dice como... ¿Cuánto tiempo lleva esto? Como tres años ya, ya llegamos, sí y ahora estamos en eso buscando ahí auspiciadores y gente que se sume al proyecto así que ya hemos crecido harto ¿A qué te refieres con Emos? Emos porque es un equipo al final o sea yo soy como el creador a mí se me ocurrió todo pero detrás de mí hay mucha gente que de alguna u otra manera ayuda Por ejemplo no sé, gente que a veces me pasa amplificación, ¿cachai? Hay mucha gente que me apoyó desde el principio cuando no era nada, ¿cachai? Al principio no sé, todo esto comenzó como por ejemplo yo hice un evento en Facebook, me apoyó a bailarles y de repente así ya, no sé, tres mil likes Todo el mundo, me llamó la tercera, me llamó hasta la policía para decirme oye ¿qué crees que vas a hacer tú? Y gente que me llamaba me decía oye tengo baños químicos, tengo mi food truck, lo puedo llevar, no sé qué, yo como estoy haciendo una fiesta para mis amigos y para... Bueno y bueno el leitmotiv es como ayudar a la gente en el fondo, es como apropiarse de los espacios públicos y a través de eso nosotros brindamos la fiesta a la gente en la calle pero tú también tienes que traer algo, un kilo de arroz, un kilo de lo que sea para colaborar con gente de escasos recursos Oye José, tu carro llama demasiado la atención, ¿la gente qué te dice cuando te ves con esto? Me gusta ahí, todos me saludan en la calle, aquí ya en el barrio ya me conocen, así que buena onda, no sé, como a veces hago unos city tours también ¿City tours? Sí, amigos que eran así de lejos porque yo vivo cerca del metro de Alcántara ¿Ya? Entonces de repente empezamos allá y ahí le hago todo el recorrido, ¿cachai? por la ribera del Mapocho, pasamos por el Pro y llegamos hasta acá, entonces igual ahí genera una buena onda Me imagino que hay gente que también se ha unido como a este proyecto, no solamente porque conocía o te conocía de algo, sino que me imagino que igual gente pasando se dio cuenta que estaba esto y se ha quedado, ha pasado esto Sí, sí, en la ciclovía generalmente cuando nos ponemos ahí en el puente de la Concepción la gente se va quedando, se para, se queda después ya hay gente que me pregunta y ya saben, van a todos los eventos, como que me siguen en Facebook y ahí ya, como que se genera comunidad, eso es lo entretenido como es la calle, se suma gente que no tiene nada que ver con mi onda, por ejemplo Oye, ¿y por qué este barrio? ¿Por qué el barrio tan especial Yungay? Me gusta porque, bueno, o sea, tengo mi estudio acá, yo trabajo como con ocho artistas, tenemos un estudio ahí en Cafarena, que era la ex fábrica de Cafarena de los años 40 y acá hay muchos lugares en abandono y hay muchos artistas que se están viniendo para acá porque hay espacios para crear y yo generalmente guardo aquí el carro Bueno, y además que los fines de semana igual el barrio Yungay tiene bastante movimiento Sí, pues se activa, sí, ahí viene alta gente Me siento la reina del barrio Yungay Ya llegamos a la plaza Yungay, la clásica plaza del roto chileno Más o menos, ¿cuánta es la gente que lograría convocar? Llegan, mira, durante toda la tarde yo creo que se moverán unas 300 personas Ah, es bastante Sí, y hay gente que viene más temprano, que viene con los niños y hay otros que se quedan O sea, no sé, nosotros empezamos a las 4 de la tarde y la gente al final, no sé, se queda hasta las 12 ¿Cuál crees tú que sea el aporte social que entrega Mapocho Bailable? El aporte que nosotros hacemos más que nada es generar comunidad De primero, tomarnos los espacios públicos, que son nuestros Que están vedados dentro de la dictadura y todo eso Así que ahora son de todo, ¿cachai? Y así que hay que ocuparlos Y a través de eso es ocupar, es como un receptáculo solidario ¿Cachai? Como, no sé, yo invito a la gente a través de una página en Facebook Los convoco, entonces la gente viene y da su aporte En un kilo de arroz, un kilo de tallarines Alimentos no perecibles O ropa, a veces gente llega, o no sé, cuando es más Navidad A veces llega gente con juguetes, ¿cachai? Y todo eso Yo lo llevo aquí a la parroquia ¿Y cómo reúnes estas cosas? ¿Tienes a alguien que está a cargo? En la misma fiesta, aquí mismo O sea, el carrito mismo tiene su sistema Por ejemplo, mira, aquí se despliega un fierro ¿Ya? Y hay unas bolsas Y tiene todo su cuento, el carro Entonces aquí, pum, va una bolsita que va agarrada, grande Y ahí la gente va dejando los aportes Y no sé, siempre la gente que está poniendo música Acá tenemos una cornetita a veces y le digo Ya, oye, cuando alguien entregue Entonces ahí se va generando como Una especie de teletón Sí, una teletón buena onda sin Mario Kreuzberger Y nada, pues eso Es como, mira, el aporte final es generar comunidad Es un valor O sea, en el fondo yo lo que hago es regalar mi pega Yo soy DJ y para mí me gusta compartir Entonces, si yo tengo una idea Que puedo hacer que todos compartan Y que se unan todos Y podemos ayudar a gente que no conoce Por 300 pesos que te cuesta un paquete de tallarines O sea, hay que hacerlo Pónganse Pónganse Hay que ponerse Quiero escucharlo Ya, pues ahora vamos a música Vamos, vamos Vemos Vemos